Hola a todos mis amigos. Espero que se encuentren bien y disfruten de la información que este canal les brinda. Gracias por estar aquí y por estar al tanto de lo que sucede en el mundo. Que Dios los bendiga. Los últimos años han visto una afluencia de personas de diversos países que ingresaron clandestinamente por nuestra frontera sur. Las ganancias del ilícito de cosas dañinas para todos se han aumentado, provocando el fallecimiento de muchos y poniendo en peligro a nuestros hijos. Los malandros están siendo liberados, lo que lleva a un aumento de las actividades delictivas. Con la actual administración, la tasa de deceso se ha elevado a niveles récord. Se han derrochado billones de dólares, lo que ha dado lugar a un aumento significativo de la inflación, una disminución de los salarios reales durante 21 meses consecutivos y un aumento de los precios de la energía y los alimentos, lo que supone una carga significativa para la familia estadounidense media. Bajo la actual administración, el Departamento de Justicia ha sido contaminada y se ha empeñado en opacar a los opositores políticos, y esto ha afectado la libertad de expresión y ha puesto en riesgo a nuestros hijos. Este enfoque equivocado ha llevado a la nación al borde de un conflicto mundial. Sin embargo, estamos comprometidos a revertir el impacto de las políticas del actual gobierno y restaurar el orden, cueste lo que cueste. Este mensaje del Titán, tenemos que recordarlo siempre mis patriotas, ya que en él, está claro las consecuencias y solución a lo que se está viviendo hoy en día en los Estados Unidos. Pero también me gustaría leer tu opinión al respecto. Muchas gracias a todos y hasta una nueva oportunidad.